Música Hola chicas, bienvenidos una vez más a mi canal ¿Me notáis un poco rara? Yo creo que tengo mala cara, vosotros que pensáis No he dormido bien hoy y bueno Y tengo un poquito de ojera y Me encuentro así un poco como medio muerta Se acerca Halloween y seguramente que muchos de vosotros Estéis pensando en haceros algún disfraz Y junto con él algún maquillaje Pero queréis algo sencillo Algo que no se implique utilizar látex Utilizar mil cosas y que podéis recrear Con facilidad, por eso aquí tenéis la solución Una chica siniestra Tenebrosa, canabérica Muerta, un maquillaje que podéis complementar Con una peluca, con un gorro de bruja Con lo que queráis, así que como Sé que os interesa Ver como se hace todo esto No me voy a enrollar más Y empezamos con este tutorial Que da un poco de miedo Música 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 Bueno pues ahora contadme a vosotras Que os ha parecido el tutorial de maquillaje Si os ha gustado o no os ha gustado Creo que es lo más sencillo No sé, creo que cualquiera de vosotros Lo podría recrear fácilmente en vuestra casa Simplemente es ir mezclando colores Y ir poco a poco difuminando Además es que hoy hace un día De verdad que como De miedo Estoy grabando ya Cuando está ya prácticamente a oscuras Está lloviendo una barbaridad Y es como Es el día tétrico Por excelencia Más estoy sola en casa Y os lo juro que sí Alguien llama a la puerta No sé quién se asustaría más Yo O el que está al otro lado de la puerta Espero que os haya gustado Si es así por favor Poned aquí abajo Un me gusta bien grande Manita arriba Para indicarme que este tipo de tutoriales Que se salen completamente De lo normal en mi canal Os ha gustado Y no olvidéis Suscribiros a este canal Aquí en el botoncito Tengo que poner suscribirse Que tenéis ahí Muchísimas gracias Por suscribiros Por ser cada día más Y yo De momento Os dejo Para que veáis Por última vez Este tutorial de miedo Y nos vemos En el siguiente video